Al ser aprobado el proyecto de ley 514 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y contra la administración pública, se reforma el artículo 51 del Código Penal quedando así. Cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer un delito, siempre que sea beneficiada por él, se le aplicará cualquiera de las sanciones siguientes. Cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a cinco años. Multa no inferior a cinco mil dólares ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial. Pérdida total o parcial de los beneficios fiscales e inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente de manera permanente, la cual será impuesta junto con cualquiera de las anteriores y disolución de la sociedad. Además, se adiciona el artículo 116 al Código Procesal Penal, estableciendo que no prescribirá la acción penal cuando se trate de delitos de peculado, corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento injustificado, lo cual destaca que no habrá prescripción de delitos de tráfico de influencias y abusos de autoridad. Al vencimiento del plazo de tres años cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad. En los delitos de terrorismo contra la humanidad, tortura y desaparición forzada de personas no prescribirá la acción penal. Tampoco prescribirá cuando se trate de delitos diferentes, formas de peculado, corrupción de servicios públicos y enriquecimiento injustificado. En la ley se declara incapaz para contratar con las entidades estatales a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero, mediante sentencia judicial definitiva o hayan realizado acuerdos de pena de colaboración eficaz por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o contra el orden económico o seguridad colectiva. Cabe destacar que se adiciona la ley de contrataciones públicas exigiendo que en el pliego de cargo se agregue una declaración jurada que indique que el contratista no ha sido condenado o haya celebrado acuerdos de pena o colaboración eficaz por delitos contra la administración pública u otros delitos graves.